Muy buenos días, tardes o noches, amigos del mundo entero. Con ustedes, JBC, el maestro imperfecto para su canal Bungin Actual. Estoy aquí con las espinas. Hay muchos aficionados a las espinas. Entonces, ahora, mi video se titula Coco y las siete espinas. Las siete espinas de protección. ¿Y quién es Coco? Acá, miren, le voy a presentar a mi mascota y, además, es el guardián de mi vivero. Desde que me robaron mi bonsai, ya me le he puesto a Coco para que cuide. Está aprendiendo a ladrar, Coquito, ya, porque acá hay muchos vecinos que ladran. Está aprendiendo, ya, ¿no? No, Coco, a ver. Ya, vamos a ver. Coco es de cerámica, por favor. Cerámica de alta costura. Ahora, habría que aplaudirlo largamente al que ha creado este modelo de animalito tan interesante. Vamos a ver ahora. Entonces, ya le puse las dos mallas. Quiero ver, dice la gente. Vean, por favor, ya le puse su malla. Y le voy a poner un poquito de carbón, nada más, como para cumplir, para que no, no, no tenga, este, problemas, el, ¿cómo se llama? Este, Coco cuando le eche la tierra. Porque el carbón, ustedes saben que mantiene la humedad. Y como a Coco le gusta estar al lado del río, entonces es necesario que tenga su protección. Ya, o sea, el carboncito. Ya le hemos puesto suficiente carbón, pero como coquito también va a ser, vamos a tener que sembrar su calzoncito y le pondremos a Coquito, ¿eh? Un poquito de carbón. Muy bien. Bueno, amigos, estoy ya listo para hacer una decoración de cactus en un cocodrilo que se llama Coco y que es de cerámica. Por favor, es vidrio. Dicen, según me he informado, que el vidrio dura un promedio de 5.000 años para deshacerse o para erosionar o para acabarse. Ay, disculpen, señores, ¿cuándo, pues, me compran los libros para poder comprarme un estudio en Hollywood? Si no, seguiremos hasta el último con los perritos cantores de Viena, ¿no?, que vienen acá a incomodar o adornar, no sé. Pero la cosa es que los perritos siempre, a veces, molestan cuando ya están. Bueno, tenemos ya le echado un poco de tierra para ambos costados. Como Don Coco tiene una cola bien larga, entonces hay que echarle más tierrita para acá. Y vamos a echarle más tierrita para acá. Ya está, muy bien. He echado más o menos la tercera parte de tierrita y donde va hasta la raíz de la planta. Cuando voy a hacer una decoración, sea un cocodrilo o sea cualquier maceta, hay que escoger la primera planta, esta de acá, y ponerlo un poquito atrás y un poquito al lado izquierdo. Porque el lado izquierdo siempre la gente, para ustedes sería el derecho, ¿no? Yo lo estoy poniendo al lado izquierdo, pero para ustedes es el derecho. El derecho siempre atrae más a las miradas de la gente. Entonces, en la parte posterior se pone la planta más alta, que en este caso viene a ser la Eforbia Grandicornis. Al lado del Eforbia Grandicornis vamos a poner un San Pedro. El San Pedro, ustedes saben que ya una vez que ha secado, va a echar raíz con mucha facilidad. Por lo que tenía siete rayas, se trae este San Pedro. Porque yo tengo bastantes San Pedro, pero la mayoría están media mutada y tienen seis rayas. Este San Pedro lo va a proteger de cualquier ladrón, delincuente, de sicario y todos los demás. Entonces, por favor, hay mucha gente que me ha contado historias patéticas respecto a la protección del San Pedro contra los ladrones. Que yo me he quedado sorprendido. Yo también me reía, creía que eso era una broma, un chiste. No, me han contado cosas patéticas con respecto al San Pedro. Muy bien, tenemos el San Pedro y tenemos la contraora, la brujita. Usted sabe que no falta la gente. Sé que en México se maneja muy bien la cuestión de la brujería. Entonces, vamos a poner la opuntia, la opuntia subulata, así se llama. Entonces, sería el tercero más alto, el segundo sería más altito en relación al que hemos puesto primero. Entonces, tenemos ya tres plantas, así más o menos, que están en la parte posterior. Ya tres plantas. Tenemos, ahora, va a entrar una planta que tiene bastante, diríamos, espinas. Y esas espinas dicen que cobran. Cobran, claro que cobran. Ay, que hace una banda, ya parece una banda de guerra, ya estos animales molestan. Pero, ¿qué vamos a hacer? Paciencia y buen humor. Señor, ya les he dicho, señores, envíenme una donación y me compro un estudio en Hollywood. Aunque sea me compro un estudio acá en mi tierra, pues, mándenme unos cuantos, unos cuantos dineríos. O cómprenme mi libro, aunque sea, pues, para, para, este, para mandar a otro sitio estos perritos. Porque ya son, son ya muy insolentes. Entonces, ya, ya parece que lo contrataba alguien para que me moleste, justo cuando estamos filmando. Ya, entonces, tenemos ya la cobra. Una planta. Pero resulta que la cobra está opacando al San Pedro. Entonces, podemos ponerle un poquito acá al centro. Ya tenemos cuatro plantas. De ahí continúa esta plantita que también tiene espinas, que se llama, esta plantita se llama... El monstruito. Bueno, este, R. Ángel, esto está perturbando, ¿no? Los perritos, ¿qué, qué podemos hacer, R. Ángel? Compramos un estudio, no más allá en Hollywood, ¿no? Con el dinero que nos van a mandar los mexicanos. Ah, ya me habían dicho hoy, hablando de mexicanos. No solo mexicanos, colombianos, todo Latinoamérica. Un amigo me dijo, nadie te va a comprar tu libro, ellos no compran. Nuestro amigo Roger, ¿te acuerdas que nos contó eso, Ángel, no? Nadie te va a comprar el libro, me dijo, y tienes razón, pues, una peruana, y ni siquiera peruana, una arequipeña, me han comprado el libro. De otro país. De otro país, dice que son los arequipeños, pero, ¿no? Ya, ahí tenemos uno, dos, tres... Ah, se me ha hecho esta chiquita, ya. Tenemos cinco plantas poderosas. Entonces, acá, en la parte anterior, podemos colocar la sábila o el aloe brevifolia. Este aloe se llama así, no sé por qué será ese nombre, pero se llama brevi, pero no es tan brevia. Es una sábila bien agresiva, que no me ha llamado la atención, ¿ve? Poderosísima. Entonces, este arreglo tiene siete plantas con bastante poder contra las malas vibras. También lo pueden utilizar, lo pueden poner a coco con todo su cactus al lado de su computadora. ¿No? Hay cactus, aunque coco no duerme, creo. Lo pueden poner al lado de su computadora, para que alzoran las malas vibras. Las radiaciones de la computadora, que son rayos catódicos, lo absorben los cactus, porque tienen bastante agua. Ay, amigos, así es. Ya se calmaron fielmente el ruido. Ahora seguiremos con esta decoración. Vean ustedes, ¿ya está bonito? ¿O no está bonito? A ver cómo está quedando, Ángel. Yo quiero que nos des una orientación. A ver, hasta ahí cómo están las cosas. ¿Se ve bien? Parece que ya va quedando el diseño. Ay, ya está muy bien. Entonces, vamos a concluir con este cactus que se llama Equinoxis bolleburens. Es un cactus muy bonito y hay varios tipos. Este cactus que... Este cactus que estoy limpiando, es un cactus muy bonito, tiene bonita traza. No es... Hay algunos que lo confunden con el asiento de la suegra. No, 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 no es el asiento de la suegra. Este es un cactus que se llama Equinoxis bolleburens. Tiene muy bonitas espinas y tiene bonita forma que se parece un erizo. Me parece a mí que con eso más que suficiente. Entonces, a ver cómo va quedando. Entonces, escogería esto para poner en la copa grande, la mamilaria frágil. Esta o esta de acá puede ser. Cualquiera de las dos. Sí. Cualquiera de las dos. Esta creo que está más gordita, más bonita. Esta de acá. Entonces, este escojo uno. Ahora voy a decidir si van a ser cinco o si van a ser tres. Ese es otro problema. Entonces, hasta mientras, voy a ir colocándole este carbón que también está desmenuzado. Voy a poner en la parte del fondo. Ahí está. Ese carbóncito va a ventilar cuando haya exceso de humedad. Ustedes saben que el carbón tiene muy buenas posibilidades para controlar el exceso de humedad. En este caso. Ahí está. Eso le ponemos ahí y ahora colocamos ya un poco de tierra. Colocamos un poco de tierra. Le da tierra el sustrato preparado, ya. Poner cualquier sustrato. Entonces, he hecho una mano. Esta es una copa grande que he conseguido muy bonita. Dos manos. Y yo creo que más que suficiente. Entonces, me dedico con dos manos, más que suficiente. Aplasto, 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 a tirar. Y hago con una especie de lomita. Entonces, ahí voy a pensar qué voy a sembrar. Si van a ser cinco, si van a ser tres. Si van a ser cinco, acá tenemos ya la primera, o si van a ser tres. La segunda comienzo a mirar y veo que esta ha vivido muy bien. Ahí está, por ejemplo, acá está lo que en mi país lo llamamos patita emula. Y que en el lenguaje botánico creo que es crásula troncata. Sería esta. Entonces, esta de seguro porque es muy buena, resiste y vive. Ahora, tenemos aquí un tipo de crásula perforasa nana, o sea, pequeñita. Esta de acá. Pero he querido variar. Esta no es tan pequeñita. No es tan pequeñita, pero es bien graciosa porque parece un acordeón. Es un tipo de crásula perforasa. Pronto voy a hacer un video de estas crásulas porque son bellísimas, ¿sabes? La de esto es que usted, mire. Crásula perforasa, pero más grandecita y diferente que esta. Ya comenzaron los perritos cantores de Viena. A ver, para mi amiga, a quien le gustan los perritos cantores de Viena, creo que es a mi amiga Gucceda. Gucceda, ¿no? Sí. O para todos los que les gusten los perritos ya comenzaron a cantar. Ya, entonces, tenemos tres. Me parece, vamos probando. Si falta, acá tengo, tengo acá lo que llaman el rosario. Tengo acá una hermosura también. No, van a tener que ser cinco. Ya lo acomodaré con esta hermosura, mire. Es un equinocactus, pero no sé su nombre, su apellido. Pero es lindísimo. Acá tengo una brujita. Y tengo acá, que es otra planta que ha resistido acá. Que se llama, acá, esta de acá. Que se llama, este es este, es una cría, un hijito, de la Cantocerio Tetragonius. El que le dice Castillo de Hadas. Creo que este va a ir. Entonces ya tendríamos uno, dos, tres, cuatro. Y con este cinco. Yo creo que ya con, este es más que suficiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más que suficiente. Es que no puedo resistir. Ver, entonces, vemos las estaturas. Entonces, como la más altita es esta, entonces, esa la vamos a colocar al centro. Entonces, lo saco de su recipiente. Si no lo saco con la mano, puedo sacarlo así con la tijera, ayudándome con la tijera. Ahí está. Está con su raicita. Entonces, hago un hoyito. Hago un hoyito y lo coloco. Va en la parte central. ¿Por qué? Porque es la más alta. Entonces, si es la más alta, para que se vea bonito, va a ir en la parte central. Entonces, ahí le agrego un poquito de tijerita. Y con la mano tengo que colocarlo, ¿verdad? Así. Voy aplastando y ya lo coloco. Entonces, ya tienen la primera planta sembrada. Y así sucesivamente voy a ir sembrando. Yo creo que para no demorar, vamos a tener que hacer un pequeño corte. Entonces, así de esa misma manera que he sembrado esto, voy a sembrar los demás. Y hasta mientras, vamos a hacer un pequeño corte. Cuando termino, cuando ya está terminado, vamos a hacer la siembra de una copa y una sola planta. ¿Ya? Entonces. Amigos, ya terminé de sembrar las cinco plantitas. Ahora, les recomiendo con sus dedos, así, van ustedes aplastando la parte de los bordes. Lo van a aplastar así, así con la finalidad de que se haga una loma. O sea, que esta parte sea más hundida y la otra parte más levantadita. Entonces, ¿para qué? Para que quede una lomita que es más decorativa que una cosa plana. La vez pasada no me salió tan loma eso, me salió un poco plano. Podemos observar, mi terrario no está tan planito. Entonces, eso es muy importante para que se vea bonito, ¿ya? Entonces, ahora ya una vez que le he hecho eso, voy a echarle su piedra. Estas piedritas son de Canto Lodado. En mi país hay, por el sur de mi país, hay esta piedrita. Es muy decorativa, muy bonito. Lo usaban antes para el acuario, ahora se ha escaseado un poco. Pero yo lo he estado buscando siempre porque me gusta para decorar mis cactus. Entonces, miren cómo queda. Queda muy, mucho bonito, como se dice. Este, otra cosita, señores. La pregunta es ahora, señor, ¿y cómo voy a regar? ¿Cómo? Ah, ya, ya. Entonces, hablando de regar, ya acá no funciona la regadera, ¿ya? Acá ustedes van a usar un aspersor. En mi país le llamamos aspersor. No sé cómo lo llaman en otros países. Medellín, Colombia, España, ¿cómo lo llamarán? Ahí está, miren, ¿ve? Ahí ha quedado graciosito. Ya está. Ahora, entonces, el riego es así, amigos, ¿ve? Unas, unas, unas diez pasaditas o doce. Miren, 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 miren. Cómo la piedrita resalta también. Entonces, esto sería, se riego. Esto lo, ah, ¿dónde lo voy a colocar? Esto es la grande pregunta. ¿Y cuántas veces lo voy a regar? O sea, colóquenlo al sol total y rieguenlo tres veces a la semana. Así. Así. Ahora estoy echando bastante porque es la primera vez, pero cuando ya está regado así unas quince veces, ya la otra lo pueden regar diez, doce veces nada más. O sea, sin exagerar ni que sea muy poco. Entonces, se puede hasta mirar si la humedad está pasando. Si no está pasando la humedad, entonces le comienzan a seguir echando. Pero tengan mucho cuidado porque la vez pasada a mí se me pasó, se me excedió la humedad. Ahí está. Ya está listo la copa, no de vino, por favor, nada de vino. Es la copa de suculentas. Si les ha gustado, mis amigos, a ver, hagan su dedo así, creo, para que se vayan al cielo. No, así se hace el dedo para que se vayan al cielo, ¿no? Amiguitos, muchas gracias, feliz de la vida, contentos de haberles contribuido en algo, haberles enseñado algo, como se dice. Espero que les haya sido de su agrado. Y miren, miren, así. Está bonito o no bonito. Muchas gracias, amigos. Y a ser hasta prontito, siempre con buenas vibras y con emoción. Gracias, amigos y amigas del mundo entero. ¡Suscríbete al canal!